Ha habido un pequeño aumento del 3.5% en la cuota del agua, el cual solo representa un aumento de 3 pesos con 50 centavos, ya que esto fue una propuesta para que el organismo tenga más recursos para futuras obras a realizar. Así también nos mencionó el director de OSAPA, Jaime Merina Verde, que cada vez son menos las personas morosas. No es muy importante, no causaría mayor daño. Se pretende abrir el próximo lunes para darle servicio a la población. Bueno, es un incremento que se hace año con año para ajustar nuestras finanzas, nuestros gastos, ya que el agua... Sí, bueno, nosotros metemos al Congreso un proyecto de cotas y tarifas, donde el Congreso analiza las necesidades del organismo, ya que mes por mes los insumos como gasolina, energía eléctrica, papelería, se incrementan, así como los sueldos de los trabajadores. Es necesario tener un pequeño incremento, el incremento juega a la hora de 3 pesos por recibo en la cuota básica.